¿Te interesa la carrera de contable? Los contables son analistas meticulosos, estrategas financieros y expertos en cumplimiento normativo. Aplican sus conocimientos para gestionar, analizar y garantizar la exactitud de los registros e informes financieros. Asumen diversas responsabilidades. Desde la preparación de estados financieros y declaraciones fiscales hasta la realización de auditorías y el asesoramiento a clientes y directivos sobre decisiones financieras. La contabilidad proporciona acceso a un espectro de ámbitos especializados, como la contabilidad empresarial centrada en la gestión financiera estratégica, la contabilidad pública especializada en auditoría y servicios de asesoramiento, la auditoría gubernamental, etc. Los contables aportan un valor añadido a las operaciones financieras, ocupándose de la gestión presupuestaria, el análisis exhaustivo de tendencias y la supervisión meticulosa del cumplimiento financiero. La colaboración con Randstad te da acceso a una amplia red de empresas de renombre y a oportunidades de empleo exclusivas. Nuestro apoyo personalizado y nuestra experiencia en el sector te ayudarán a encontrar el puesto ideal de contable. ¿Listo para emprender tu futuro en el mundo de las finanzas? Explora posibilidades ilimitadas y deja tu huella en este dinámico campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!